hola amigos mi nombre es manuel aquí les traigo un nuevo tutorial de cómo se hace un intro en sony vegas 13 empecemos tengo la base un vídeo y la música y ahora vamos a poner la continuación los textos los tengo ya aquí editados para hacer un poquito más corto el tutorial bajamos este lo colocamos aquí mismo encima este pone mi nombre tutoriales aquí ponéis el nombre que vosotros queráis siguiente presenta también podéis poner lo que vosotros queráis para sony vegas pro 12 y pro 13 si te gusta si te gusta descárgalo en mega pero subiré a mega y dejaré el link en la descripción del del vídeo estará el link que ponéis el nombre que vosotros queráis este es un poquito bien a continuación le ponemos esto por arriba quitamos esta eliminar pista lo traemos hasta aquí y esto como verán se va a ver negro no se ve la parte de abajo para ver la parte de abajo le damos aquí y en vez de poner alfa origen ponemos pantalla ya queda el link hecho esto es todo por hoy amigos espero que lo disfruten y no duden en descargarlo para hacer para ponerlos en sus vídeos muchas gracias por la atención un saludo para todos gracias por ver el video 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 gracias por ver el video